Hoy en Que Visitar vamos a hacer un recorrido por toda la bahía de San Lorenzo, así que acompáñame a esta gran aventura. Saliendo del muelle histórico donde partimos en una lancha para adentrarnos en uno de los lugares más encantadores de nuestro país, nos dirigimos a las más de 12.000 hectáreas de manglares. Aquí tendrás una vista panorámica de la bahía inigualable. Este es el hogar de una biodiversidad que quite el aliento. En nuestro recorrido por la bahía de San Lorenzo nos detuvimos aquí en el puerto de Enecán, que es el segundo más importante de Honduras. Este puerto es un verdadero espectáculo para los amantes del mar y la industria. Desde aquí se pueden ver los imponentes barcos de Gran Calado, que llegan desde todos los rincones del mundo, América, Europa, Asia, entre otros. ¡Que viva San Lorenzo Valle! Y ahora la joya de nuestro recorrido, la majestuosa Isla de los Pájaros. Este refugio natural es el hogar de miles de aves que encuentran aquí un santuario seguro. Por la mañana y en la tarde la isla se transforma en un espectáculo fascinante. Ver las que se elevan al cielo te dejará sin palabras. Sí, bueno, estamos en este paradisico lugar, el área protegida Bahía de San Lorenzo, pues cuenta con hermosos manglares y atardeceres preciosos, ¿verdad? Aquí en la isla usted puede encontrar desde un sinnúmero de aves rectiles como el cocodrilo, tiburones, peces, que son parte de la dieta y la economía local que mueve este valioso municipio. Vente al sur del país, te esperamos. Aquí pues nuestra identidad territorial es muy valiosa y te invitamos a estar aquí y apreciar nuestro valioso tesoro cultural, Bahía de San Lorenzo. Esta es una experiencia realmente enriquecedora que nos permite conectar con la naturaleza, conocer de cerca la flora y fauna de nuestro país. Sin duda alguna la zona sur de nuestro país es una verdadera joya natural. Tu próximo que visitar debe ser aquí en la Bahía de San Lorenzo.